buenas tardes porque ha visto estamos aquí en el rinconcito de rey vladimir y voy a hacer un segundo vídeo ya que hice uno y gustó mucho que se llama usmeando en el rinconcito de rey vladimir y lo que voy a hacer es darle como mini tour por la parte donde yo tengo mis orquídeas y le voy a ir diciendo según el género este qué tipo entonces de cultivo algo rápido o sea básico para que las personas que están comenzando en esto del cultivo de las orquídeas sepan qué es lo que deben de hacer para comenzar y dar sus pinos en esto de las orquídeas así que voy a presentarles varios géneros porque justamente estamos ya en la primavera y están florecidos así que vamos a aprovechar y vayan tomando orejitas vamos a comenzar entonces por aquí tenemos dendrobium lo tendró bien este tipo de dentro me lo adquirimos en orquídeas doña anna hace ya en la primera visita grupal que hicimos y este dentro siempre está florecido yo lo tengo ahora mismo en sol directo y el sustrato ahora mismo es piedra en su gran mayoría y tiene algo de bark pero en piedra así que al tenerlo entonces en sol directo quiere decir que va a requerir de que lo esté regando con más frecuencia y el tener piedra pues es drenante y por consiguiente entonces va a obviamente no va a haber un sustrato como tal humedecido y requiere entonces que se riegue con más frecuencia tenemos entonces las bandas y estas bandas yo las tenía un látiz con sus tiestos pero el peso pejizo que se cayese y entonces las moví aquí esta planta percibe en el tallo seco desde abajo o sea sin hojas ese es todo el crecimiento que ha tenido pero si vemos miren todas las raíces nuevas que está echando y si yo quiero por asuntos de estética más adelante ya tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete raíces aquí ocho pudiese cortar por aquí y así entonces descartamos lo anterior si lo de abajo tiene raíces pudiese darse el darse el caso de que ella retolle este tipo de banda es sol directo y eso está todo el tiempo floreciendo está de igual forma y las flores duran mucho sol directo y bien todas esas raíces igual el sustrato en este caso es literalmente solamente piedra aquí tenemos los epidendrum los epidendrum los tengo a sol directo y miren cómo está esa planta de frondosa y todavía vienen muchas más espigas este aquí tenemos este dentro bien también este es el el rapid pink este también fue de orquídea doña ana y este obviamente la planta sufrió mucho con maría pero ahora mismo ya vemos todos los nuevos productos que tienen y espía es una planta que siempre también está florecida aquí tenemos más epidendrum podemos ver aquí las espigas o sea esta es la época de ofrecer miren este miren esta espiga acá miren esto por acá estos todos los que les estoy mostrando están en sol directo este es amarillo este es otro tipo de de dendrobium que son los tipo antílope los antenatum ok este tipo de planta es más dedicada que los demás de endrobium así que llevarlo al sol hay debe de irse llevando poco a poco porque la planta puede sufrir pero ya éste está acostumbrada está adaptada y siguen saliendo espigas y nuevos brotes aquí tenemos otro similar el color varía pero es igual poco a poco lo fui llevando hasta que miren esa espiga que viene este es otro de endrobium si ven los dentro bien son fuertes y toleran el sol este es el chanchao y éste es uno de los chanchao esta planta tiene como cuatro meses o más flores ya no sé ni cuánto ahí son seis espigas y la planta está en base piedra después sustrato de hidrotón con bark horchata y nuevamente piedra ya podemos ver el nuevo brote que viene por ahí más epidendrum este es el burana green que éste también lo adquirimos en orquídeas doña en la primera visita miren ese hijo el tamaño ya ese hecho una dos tres cuatro cinco espigas en sus inicios y después nuevamente volvió y sacó tres espigas y esta otra cuarta no vemos ahí que vengan brotes pero ya mismo vendrán estos también son comprados en orquídeas doña anna este es el mismo y ese pues si ha abordado más hijos solamente echó dos espigas ahí pero aguanta en sol este tipo de banda dicen las pere las todos tenemos esto es agua sol y sereno y se da espectacular miren todas las espigas que tienen y las que ya se han caído este tipo de planta está florecida todo el tiempo miren este dentro vio si lo observan está pegado en una chuleta o sea que ustedes pueden sembrar los entiestos en chuletas se dan muy bien se pueden sembrar los en árboles en palmas y miren qué espectacular con sus 1 2 3 4 5 6 espigas tenemos aquí más dentro vio todos aquí pues el sol le da también tenemos esto que ya las las flores ya se están marchitando pero miren allá arriba como siguen floreciendo más más espigas miren estos estos por acá miren esta espiga que este es el hélix que ese es espectacular ok y este tipo de banda que tenemos allá arriba son arandas esto está florecido todo el tiempo esto es dos espigas miren todas las espigas secas que tienen y eso es no muriéndose bien miren esta ya miren una espiga nueva y y por acá tiene otra la de atrás igual esa espiga ya abrió y miren la otra y siempre está así sol directo estos son renanteras aquí han florecido siguen miren espigas ahí miren espigas acá ok o sea que esta esquina aquí que le da el sol directo este es como las podemos tener porque aguantan el sol en toda esta línea tengo más bandas de esos tipos este teres pero miren así espigas secas espiga nueva explica corte los otros días espiga nueva y ese tipo de plantas si ustedes desean para tener siempre flores pues lo que hacen es que entonces adquiera ese tipo de plantas todos estos dendrobium yo los tenía birth root de la última campaña de del isián y los sembra entonces una vez desarrollaron raíces los puse directo al sol yo soy drástico obviamente estas hojas en un inicio ven las primeras como que sufrieron pero ya se adaptaron y están creciendo miren ese nuevo brote por ahí miren estos brotes brotes miren este brote este por acá vi uno que estaba de comien con otro brote y siguen a esta si lo observan ahí y que tenemos mezcla de bark con hidrodon vamos a ver por aquí acá tenemos más tendrobium el mismo tipo de cuidado ok miren esas espigas de tendrobium miren estos tendrobium espectaculares miren estos miren estos blancos que es el zumpan bari si no me equivoco white este que es casi una falenopsis el tamaño y tenemos más por aquí esta planta es de sonser que la compramos de las chiquititas esas que nosotros compramos esa es una de ellas ya en la vez pasada que floreció ella echó como 20 y pico flores no me acuerdo y empezó a echar muchas espátulas muchas espátulas y no hacía nada lo que hice fue que la moví a donde estuviese más sol y desde que la puse ahí esa planta lleva como seis meses ahí y ahora todas las espátulas están desarrollando las espigas dentro porque es tipo ramillete y ya podemos ver está por ahí así que esta planta cuando florezca nuevamente va a ser un escándalo yo una vez hice un vídeo que siempre la tuve en las manos ya que yo sabía espectacular es anaranjada y lo mismo hice con esta y ya veo que se están secando pero están como ensanchándose muchas de estas plantas no se asusten porque se secó la espátula porque a veces así es que vienen entonces y desarrollan las flores esta que es la llamada la clarisa aunque ya saben la compramos en orquídea doña ana y vi que por ahí orquídea mercedes también la estaba posteando para los que le interesen vamos por aquí aquí tenemos una laelia miren esa espiga cuando comienza 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 miren por dónde va y la otra miren por dónde va ya se están empezando a desarrollar entonces los capullos y eso será un espectáculo y tiene tres espigas acá tenemos carleyas las carleyas las tengo bajo control de agua que este ranchito donde yo las tengo así que el agua que le caiga a ellas es el que yo le eche y entonces podemos regar que se yo cada tres días cuatro todo dependiendo y dependiendo también el medio de cultivo esta es la potinara san damiano de orquídeas la hacienda vi que también la estuvo posteando mercedes esta que no me acuerdo el nombre sé que tiene algo de dolor de muñeca este es el de orquí de rocío y la grande que había atrás de las flores blancas ya pues murieron aquí tenemos los catacetum yo tengo mis catacetum ahí que ya despertaron ok todos esos ya despertaron y una vez despiertan yo los muevo ahí mientras no hayan despertado pues yo los tengo aquí o en lo que se desarrollan los nuevos brotes una vez se desarrollan y ya tienen como sus cuatro o cinco pulgadas las raíces entonces es que los muevo miren ahí como van despertando todos los que están abajo aún no han despertado pues los mantenemos ahí aquí tengo algunos otros catacetum que están ahora que están como que despertando miren aquel allá atrás miren este por acá y yo lo que hago es que los mantengo aquí mientras tanto estas son las novilor que se parecen mucho a las walquerianas son unas plantas bien tediosas para cultivarlas porque son bien delicadas en cuando le cae el agua puede pudrir los nuevos retollos entonces esta planta echa como que un nuevo brote y ese brote es flores y puede echar un nuevo brote y es hojas o sea típicamente no sale una hoja y de ahí sale la flor y hay que estar entonces con bastante cuidado y voy a tener que moverlas porque a otro tipo pienso sembrar las enchuletas porque se está haciendo como un poco difícil el cultivo de ella y son espectaculares y tienen un aroma de magazine aquí tenemos falenopsis este torquídea es la haciendo un color me fascina esta la tengo acá esperando a que se le caiga la floración para entonces ponerla junto a todas las otras falenopsis que tengo aquí tenemos esa carleya que esta mañana la subí esta las tengo en canastas de nada esas canastas tienen cinco o seis años miren cómo se da esas plantas miren esos nuevos brotes este y todas serán espectaculares aquí y esas canastas han sido duraderas falenopsis la falenopsis aquí la falenopsis típicamente en los cultivos la mayoría de las personas dicen que se les hace difícil es la cuestión de lograr el control de agua tiende a en las coronas podrirse si se mantiene ahí el agua como la planta de falenopsis como tal no tiene un tallo si no son las hojas este son monopodiales pues entonces es bien peligroso si la corona pudre porque la planta puede morir a veces retoyan por el lado este como esta esta era una original no sé si la ven por ahí aquí ok original y luego pues se pudió esa y entonces brotarme esas dos a veces pues se mueren pero tenemos estas espectaculares tenemos esta es la época miren espigas por allá atrás vi aquella que está con espigas también este esta que viene por aquí con una dos tres cuatro cinco seis espigas y después se siguen subdividiendo y tenemos entonces aquí otras como ésta que ésta tiene una espiga tiene dos espigas tiene tres espigas tiene cuatro espigas tiene cinco tiene seis espigas y ellas mismas se siguen subdividiendo y floreciendo porque son especies ok ahí vemos más espigas de la falenopsis tenemos entonces las bandas de estas mismas que también le dije que aguantan sol este es otro color esta es de un seminario que vimos que esta fue la planta que vimos y yo lo que hice fue que la pegue ahí en el tronco sencilla ella se siguió pegando hasta que finalmente floreció miren estas yo las tengo bajo sanán en la falenopsis que no les mencioné la cuestión del agua es que yo las siembro de lado y así evito que el cúmulo ella la planta se va a enderezar pero así evito entonces que haya cúmulo de agua y no importa pues yo las tengo sin control de aguas a cada vez que llueve le cae el agua y ellas no tienen ningún problema siguen entonces desarrollándose y floreciendo tenemos entonces las bandas aquí que las tengo debajo del mismo sarán ok tengo que reestructurar lo porque algunos el alambrito a veces que le ponen para sujetarlo al alambre se se partió entonces la planta se ha despegado del alambre y entonces las raíces se han entremezclado o sea que una vez se me arregla el dedo tengo que cogerlas y eso de las raíces volver a hacer esos nudos que yo les hago pero miren las plantas espectaculares con nuevos brotes hijos miren esta tenemos por aquí miren esta espiga allá arriba esas que están bien altas las tengo que bajar para que cuando desarrollen espigas no choquen que ya vi esa que está desarrollando una miren aquella espiga ya de fondo seguimos por aquí miren esta espectacular vamos a ver qué más hay porque he visto hoy vi un montón de espigas estas ya están casi muriendo miren esa otra espiga ahí no sé si la ven ahí miren otra por el lado que acabo de ver que están abriendo esas flores ok por acá yo vi más vamos a ver qué vemos por aquí miren esas espigas allá atrás miren las flores por allá atrás miren esta también de hecho ya está pasando pero por aquí miren esta miren esa allá atrás y mucha gente dice le saco los hijos a las bandas miren yo no le saco los hijos esta banda desarrolló ese hijo y ese hijo miren a ese tamaño ya porque la planta es adulta ya desarrolló esa espiga y la planta madre me desarrolló este otro hijo y más arriba tiene espigas o sea que esta planta va a tener dos espigas y en algún momento imagínense que a veces hayan dos espigas cada una y que al momento tenga cuatro espigas ya esas están muriendo vemos la espiga esta que les mencioné aquí por aquí tenemos la rincostilli ok tenemos esa y esa que fueron las que me florecieron y la blanca ya las otras si no florecieron dudo que puedan florecer en este año aquí tenemos algunas otras estas las tengo también aquí no hay saran pero aquí no le da el sol directo directo pero le da bastante el sol miren esa otra espiga y este allá abajo entonces tengo la los papiopedilum y todas esas cuestiones que le tengo que dar un poco de cariño coger todas estas raíces y volverlas entonces a subir miren esa espectacular de con flores ahí también tengo algunos bulbofilum por ahí tengo el medusae por ahí que me gusta mucho vamos por aquí que acá lo que tengo son las brazabolas brazabolas todas montadas prácticamente en chuletas ok se da muy bien ya esa floreció los otros días la flor no duró mucho tenemos estas esta es la yellow bird que está esa flor nueva y esa espiga ya se le cayeron esas flores y me echó dos más esa planta es generosa en la floración y vemos el desarrollo de ellas que se quedan con el canto miren eso miren esa y todos los brotes nuevos tenemos esta miren esa flor de show ok y miren cómo está esa planta que esa planta ahí eso pueden haber tres plantas ahí si las fuéramos a dividir tenemos más por ahí unas más desarrolladas otras menos desarrolladas estas las tengo bajo control de agua pero no es por nada en particular sino pues que quise esa pared la quiero seguir forjando forrando forrando hasta que queden todas esas plantas esta nodosa que yo me atrevo a decir que tiene algo más de nodosa nodosa por algo porque no es la nodosa típica es espectacular y esta es de orquídeas bernor y la compré y eso tiene como un mes y pico abierta esa flor y todavía va a durar mucho más si venimos por acá acá tengo más dendrobiums ok estos son de las campañas de lisián que están floreciendo tenemos este que es el ori mortimer ok es bien parecido al rapid pink pero tiene el como que la intensidad de la velo es más oscuro esta planta esto cada rato esto es de orquídeas bernor eso cada rato me está floreciendo y esa no ahora mismo no le veas pica pero también cada rato florece y esas las tengo que dar el sol directo las fui adaptando desde un inicio y aquí hay otros tipos de dentro obvio que próximamente estarán floreciendo porque esta esquina siempre está y aquí le da el sol al mediodía chomburquias tenemos las chomburquias las tenemos en chuleta yo soy lo copié de lisián este están bastante espectaculares si miran ahí están los pichoncitos este y próximamente espero que este año me florezcan esta el año pasado me floreció y se quedó con el canto este es de orquídeas bernor y veo que vienen buenos nuevos brotes y eso así que podemos tener plantas espectaculares y si vamos por aquí aquí tengo una de estas colgantes que decimos cascada ya está botando hoja así que próximamente todas esas varas se estarán llenando de flores así que mi gente ahora vamos aquí a cambiar para que entonces ustedes puedan ver todo y puedan ver esta última parte con esta última parte que es la que yo le llamo también parte del laboratorio ahí yo quite todas las plantas que están con los tietos y lo que hice fue que las pegué directas y ahora mismo está la renantera arriba y otras bandasias abajo y próximamente pues llenaré todo eso de orquídeas bandasias de estas que aguantan el sol así que mi gente esto es lo que hay para ustedes usmeando en el rinconcito de rey vladimir para que se enteren de algunos detallitos de cómo cultivar nuestras orquídeas así que los dejo gente chao